¿Qué es la actividad de la cultura? ¿Qué es la actividad de la cultura? ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la cultura? Estamos yendo al Club 74 a... un destino incierto en realidad y una actividad desconocida, podría decirse organizada por nuestro buen amigo Bran y producida por nuestro buen amigo Juan ni tengo idea, yo voy porque como los quiero mucho voy estamos, tenemos unos grandes invitados de honor Diego y Sergio, grandes amigos de Ruta y de Aventuras y de Buenos Momentos. Me voy a fumar unos Lucky. Me gusta fumar Lucky porque lo fuma James Jarmusch. Venimos muy bien de Rating, ¿eh? Que es un gran director. Y me di una cuenta el otro día que hay una película de él que no vi y que la quisiera ver. Por ahora eso es todo.